Siento muy lento Siento muy lento Siento muy lento Confundiendo el sabor De tu olor con mi olor Respirando tu respiración Digo no quiero más Voy de cráneo sin paz No me siento capaz de parar Bailando bajo la lluvia En veleno va de ti Bailando bajo la lluvia ¿Qué más se puede pedir? ¿Quién pudiera mover la naranja y beber? Ese néctar que mata la sed ¿Quién pudiera abrir? Los mensajes que sé Hay escritos por toda tu piel Bailando bajo la lluvia Fuera del mundo en abril Bailando bajo la lluvia Te digo a todo que sí Bailando bajo la lluvia Enamorada de ti Bailando bajo la lluvia ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir?